Ay candela, candela, candela me quemo ahí Ay candela, candela, candela me quemo ahí Uso un baile, una juquilla, para una gran diversión De timbalero, un ratón, que alegra ver campondía Un gato también venía, elegante y placentero Buenas noches compañero, también se dijo al timbal Para y le dijo de tocar, para descansar Un poco, saltó el ratón, medio loco, también voy a descansar Y el gato estuvo en bailar, baila o maotazo, un liviano El ratón se subió al mano, y dijo bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Ay candela, candela, candela me quemo ahí Ay candela, candela, candela me quemo ahí Ay candela, candela, candela me quemo ahí Ay candela, 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 candela me quemo ahí Y mira que llegó Ay 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 ¡Ale niña! 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 ¡Cruedrillo venado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!